El proyecto nacional vasco que representa el bloque de la esperanza es un proyecto que respeta a Navarra en todas sus dimensiones, que quiere una nafarroa sin límites, una nafarroa que dependa solo y exclusivamente de la voluntad de los navarros y las navarras dentro de un proyecto nacional en la que estarán como ellos y ellas decidan y en el momento que ellos y ellas decidan. Pero hay gentes aquí que se hartan de hablar de Navarra y de los navarros, que lo que quieren es mantener Navarra sometida a Madrid y sometida a España. Y me estoy refiriendo a gentes como el señor Adanero, como el señor Sayas. Señores Adanero y Sayas, nos van a tener enfrente el 28 y del 28 hacia adelante, porque son ustedes quienes no respetan a Navarra y quienes no respetan lo que deciden los navarros. Son ustedes los que le tienen pánico a lo que quieran decidir los navarros y navarras frente a una nafarroa sin límites, una nafarroa sometida a Madrid y sometida a España. Esa es la alternativa del señor Adanero y del señor Sayas. Por eso nosotros somos garantía de la libertad para a nafarroa y de la libertad para las gentes de nafarroa.